Me encanta andar de arriba para abajo, pero uno de mis hábitos saludables favoritos, que no lo cambie por nada del mundo y que se los recomiendo es hacer ejercicio. Una hora al día de ejercicio y es mi momento zen. Cuando yo llego aquí, al lugar de entrenamiento, que es AMRAP, en este momento me siento desconectada de la vida. ¿Me acompañan? ¿Me acompañan? ¿Me acompañan?